Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 11 de enero, la Iglesia Católica celebra a Santo Tomás de Cori. Nació en 1655 en Italia. Sacerdote franciscano, padre amabilísimo y devoto de la Eucaristía. Su fama de santidad suscitaba que muchos religiosos y cristianos laicos acudieran a él a pedir consejo. Su predicación era tan clara y sencilla que conmovía a quienes lo escuchaban y los impulsaba a reconciliarse con Dios y a vivir la fe intensamente. Murió el 11 de enero de 1729. Fue canonizado por Juan Pablo II, el 21 de noviembre de 1999. Aboy el 11 de enero de 1799. Maestro Jude